Muenches... Ah, es cierto, que ahora ya... Apenas ganas un 8, apenas ganas un 8 Un otro pinche 10 Si, apenas ganas un 6, lo saco Oh... 10 mil a chingar eso, hombre Hay otros 50 vanos a la verga Un 6 Un 10 Ah, un 5 Ay, verga, güey Un 18 no, ya me planto 17, güey Aunque si pido otro, la convierto en un 1 No sé, papá, porque tú no lo veas Ah, ah, verga, verga, no sé, no sé No, me planta, güey, a la verga Ok 17 es bueno No, yo también me planto el 18 Chingueso, madre ¿Vas, Freddy, qué vas a decidir? A ver si voy a pedir No, mames No, me pasé No, mames ¿Qué fue? ¿Perdí? No, manches, vale, caca Pues a mí me van a sacar automáticamente, bro Ya no tengo que pedirle